Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana sola Tú navego entre las olas de tu corazón Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tú Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú No me cienes que un hombre lleno en firmamento Se mueren de celos Tus ojos son de esteño Tu garganta es un misterio Tanto es que el cielo vuelve a tener ese azul Pintas de color en mi mañana sola tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tú Y tú, 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 y tú Y solamente tú, de que mi alma se detiene con tú Y tú, y tú, y tú Y también tú, y 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 tú. ¡Qué diferencia! Parece mentira que sean niños. ¡Qué bonito! ¡Salvador! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Sí! Pues debe estar muy contento, Salvador, porque lo has hecho genial. ¡Madre mía! ¡Mira la revolución que hay ahora mismo aquí en el chatón! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? A veces parece mentira que sean niños. Porque están cantando con una dificultad tan grande, en un nivel tan grande que tiene que acertar todas las notas de estas canciones que son tan sumamente difíciles de cantar. De verdad, Salvador, ¡jo! ¡Vale! ¡Gracias, amiga! ¡Mira! Te voy a decir que... ¡Que estaba diciendo! ¡Que estoy diciendo que esta canción que parece mentira que sean niños! Porque están cantando canciones que son muy difíciles de cantar. Y Salvador, de verdad, sinceramente, esta canción tiene mucha delicadeza. Es muy sensible, pero en algunas partes de la canción le has dado la fuerza que se merece. Porque esa fuerza y ese desgarro es el sentimiento que... Bueno, porque te ha dicho la canción que tienes que cantar en ese momento. Y de eso se tratan también las canciones. De que te digan en cierto momento es lo que tienes que hacer, lo que tienes que expresar con la voz. Y tú con la voz, hijo mío, lo expresas absolutamente todo. ¡Ole tú! Muchas gracias. ¡Ole tú! Salvador, te estoy viendo que miras mucho para allá. ¿Quién ha venido contigo? ¿A quién buscas? A los padres. Ponte el micro. A tus padres. ¿Y dónde están? Allí. ¿Cómo están los padres de Orgullosos? ¡Ay, madre mía, por Dios! Dice la madre. ¡Ole! ¡Ole y ole! Enhorabuena porque tenéis un hijo que vaya tela, lo que es capaz de transmitir con la voz. ¡Suscríbete al canal!